La temporada de lluvias y ciclones 2024 está por iniciar. La Comisión Nacional del Agua prevé que exista un incremento en el número de fenómenos a los registrados en 2023, cuando fueron 17 en el Pacífico y 20 en el Atlántico, lo anterior por el acelerado daño climático que modifica el comportamiento de los meteoros. El 15 de mayo comenzará para el Pacífico, donde se prevé que existan de 15 a 18 sistemas. De 8 a 9 serán tormenta tropical, de 4 a 5 podrían alcanzar la categoría 1 o 2 y de 3 a 4 superarán el nivel 3. Para el Pacífico se espera un pronóstico de 10% más arriba de lo normal y su promedio son 15 sistemas. Se pronostica que del total de ciclones tropicales generados, al menos 5 impacten a nuestro país. Los sistemas se llamarán Aleta, Bot, Carlota, Daniel, Emilia, Fabio, Gilma, Héctor, Ileana, John, Christy, Lane, Miriam, Norman, Olivia, Paul, Rosa, Sergio, Tara, Vicente y Willa. Para el Atlántico, el inicio será el 1 de junio. Se pronostican de 20 a 23 meteoros. De ellos, de 11 a 12 podrían ser tormentas tropicales. De 5 a 6 huracán categoría 1 o 2 y de 4 a 5 alcanzarán las categorías 3, 4 o 5. Los nombres serán Alberto, Veril, Chris, Debbie, Ernesto, Francine, Gordon, Helen, Isaac, Joyce, Kirk, Lishu, Milton, Nadine, Oscar, Patty, Rafael, Sara, Tony, Valerie y William. El Océano Atlántico ha registrado anomalías de temperatura en este 2024 de 0.8 a 1.2 grados centígrados en la parte central y de 1.5 grados sobre el mar Caribe, lo cual aumenta las probabilidades de que se generen más ciclones en el Atlántico. Se pronostica una temporada activa. Se prevé en el Océano Atlántico 50% o más de desarrollo ciclónico con respecto a su promedio, que es de 14 sistemas. De los fenómenos ocurridos en los últimos 50 años, 17% impactaron en Baja California Sur con 46 meteoros, 13.3% en Veracruz con 36, 12.2% en Sinaloa y Quintana Roo con 33 en ambos casos. SICOM Noticias.